Los hoteles de Tulum gozan de los últimos días de buena ocupación antes de la llegada de septiembre, cuando comenzará un periodo de baja que se espera, sin embargo no sea tan pronunciado. Por ahora la ocupación de los grandes hoteles como el Bahía Príncipe aún es mayor al 50% y el turismo disfruta de sus playas, aunque algunos señalen como un inconveniente el sargazo en las playas. No me gusta mucho el mar porque no está limpio. Uno de los empleados del hotel da cuenta de la actividad acuática del buceo en el local que atiende, que a su decir es afortunadamente abundante en requerimientos por parte del turismo. Se llena, todos los días se llena. Por ejemplo hoy no hay gente porque por lo de la bandera roja y todo, no es posible que puedan hacer este tipo de deportes. Saca basura, saca sargazo y todo, pues es linda la playa. De hecho la playa está certificada. ¿Es por el oleaje? Por el oleaje. Saca mucho sargazo y basura. Recientemente Claudio Cortés Méndez, dirigente local de la CROC, organización sindical que mantiene el contrato colectivo del complejo Bahía Príncipe, dio a conocer que no se esperan recortes durante la próxima temporada baja. El Iseo May mantiene la misma expectativa.